Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Y ahí le va pa' todas las niñas Y vengase mi hija Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo y te amaré Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo